Hola. ¿Hay alguien? No hay nadie. Bueno, chau. No, bueno, para los que estuvieron viendo un poquito de las historias recién, hay una araña muy grande que la logré atrapar con un frasco. Es una araña que me pude llegar a matar. Vamos, que quiero que la vean. Yo estaba ordenando la biblioteca. Uy, a ver, pero no van a ver nada, porque no hay luz, ¿no? No, no se ve nada, ¿no? ¿Cómo hago? Bueno, me dejamos... ¿Prende la luz? Marena, ¿sos pelotuda? Bueno, Banken. Banken, el tema es así. Yo estaba, yo estaba... No se ve, espera. Que es una araña, chicos, es una araña gigante. Una araña muy, 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 muy gigante. Vamos a poner todas las luces que pueda. Es una araña muy gigante. Que yo... ¡Uy! Pelotuda. ¡Ay, ay! Yo estaba ordenando la biblioteca. Esperen. Ahí se ve. Ahí se ve. ¿Qué hacemos con esto, chicos? ¿Cómo se... O sea, la metí en el frasco. ¿Cuánto va a durar antes de morirse? ¿O cuánto duro yo antes de que me mate? Entrás una y otra. Bueno, anda a cagar, Gaby, perdóname. Poné un papel por debajo del frasco y sacala afuera. Sí, se mueve. ¿Qué hacemos entonces? Un papel por abajo, ¿eh? Poné la linterna... No me anda la linterna del teléfono. Vecino, oí la puta que te parió. Como que no me dejan la linterna del teléfono cuando estoy grabando esto en vivo. ¿Lo ven? ¿Sabés el papel por debajo? Ah, son todos inteligentes. Entonces, ahora, Platón, papel. Matala. Me gusta tu estilo. Que es una araña, una tarántula, una asesina serial. Levanta el frasco y matala. Me da miedo. ¿Con qué la mato? Me da mucho miedo, asco y el ruido del aplastamiento. Mova el frasco hasta la salida. Moja con raid un papel y pasáselo por abajo hasta que se muera. Llenala de detergente. Raid. Yo hago eso y al toque muere. Mal es genia. Pasados de copas yo también quiero. Agarra la escoba. ¿Y qué? Mete plato abajo. ¿Cómo plato abajo, chicos? No entra un plato en un frasco. Matala. Raid. Guardá que le pueden salir los hijitos. Anda. Vaya, chicos. Todos los que dicen eso no están ayudando. Vale. Levanta el frasco. Dale vuelta y poné la tapa. Poné el papel. Ah, ok. Eso me gusta. ¿Y qué hago? La mato y la dejo morir. No hace nada. ¿Qué no hace nada? No es tan difícil. Pisala. Me da miedo. Raid. Zapatillazo. Es más asco tenerla ahí mientras tanto malena. Poné el papel sobre el plato y vas a poder sacar. Zapatillazo. Debería hacer una encuesta. Matarla o... ¿Cuánto tarda en quedarse sin aire? Guardarla para que la coma Marley. Ah. Me mueve. Yo la dejaría ahí hasta que venga alguien. Yo también. Alcohol. La escoba. Después la sacás afuera. Hay gente muy proteccionista de animales, chicos. Esto es una araña. Dejémonos de joder. Es una tarántula. Es una... ¿No se ve? ¿No se ve? ¿Eh? La pelu me decido con insecticida y listo. Mare vos podés. Yo pensé que estaba muerta, les voy a decir la verdad un poco. Poner una corriza y sacar a pasear. Sí. Tu ascendente cáncer muy protector. ¿Sabés que soy ascendente en cáncer? ¿Cómo sabías? ¿Por qué la vas a matar? Porque la niña no hace nada. ¿Cómo se si no? ¿Cómo diferencian una araña que te mata de una araña que no te mata? ¿Te hablemos de eso? ¿Qué? Miren mi pijama que es como... Ay, no. Bueno. Entonces. Es enorme. ¿Qué hacemos? Que los en... Andan de a dos. Basta con eso, chicos. Basta. Porque es una araña que no tiene pareja. Es una araña soltera que en Tinder le fue mal. No me jodan. Tenemos cerca la tapa del frasco. Tengo la tapa del frasco acá. ¿Vieron de dónde es el frasco? La casa del dulce de leche. No sé por qué estaba vacío. No sé por qué. Si tiene pelo, ¿qué dice? Si tiene pelo es en las patas. ¿Qué pasa si tiene pelo es en las patas? Yo le he roto el frasco. Pobre. Me da... O sea, en un punto me da un poco de pena. Siempre andan de a dos. Córtenla con eso. En serio. A lo mejor está sola. A lo mejor está sola. Sola. Va a morir sola. Ponen un papel por abajo. ¿Qué hago? La llevo... Porque ponganle que yo la llevo al patio, al jardín. Ponganle que yo la llevo al jardín. ¿Qué ganamos con eso? Que me den miedo pensar... Son venenosas. ¿De verdad? Prende fuego la casa con un papel y llevarla al jardín. Bueno, lo que pasa es que yo les voy a decir algo. Si yo hago eso, no puedo seguir grabando porque no puedo usar todo junto. Vamos a buscar un papel. Uf. ¿Una factura de Metrogas? ¿Usamos? Nunca tengo un papel. ¿Qué es esto? Ah. Pero... ¿Cómo duermo con pijama? ¿Con qué dormimos? Bueno, chicos. Vamos a ver si... Puedo bajar grabando. No, Maren, así no. Espera. Espera, eh. Ahí estamos, ¿no? Ahí está. Uy, la puta madre. Estoy tratando de apoyar en algo. Ah, mierda. Ahí está. Ok. Bueno, están viendo. No lo puedo leer ahora. Ustedes dicen que yo haga esto. No pasa. No entiendo cómo se hace esto. ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, la verdad es... Esperá, llevarlo al espacio verde. Chicos, piensan en mí, no en el araña, un poco. ¿Qué? 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 Agarra, bánquenme un segundo. Bueno, perdón, puse en pausa un cacho. ¿Qué hacemos? Es enorme. La puse el papel. Ahora, ¿qué se hace? Sí, da vuelta y cerrá. Ok. Bueno. Bánquenme. Esperen, esperen que yo esté haciendo esto. Estoy apoyando en la parte de la silla. ¿Entendemos esto? Ahí va. La conche, mi madre. Esperá, espera. ¿Qué? ¿Cómo hice antes que lo hice tan bien, tan genia? Ahí está. ¿Ahí ven? Ahí ven. Bueno. No, 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 me da mucho miedo esto. Mucho, mucho, mucho. Esperá. Mucho. Vengan, oye, pasé a la plaza mucho. ¡Ay, ya! ¡Cállate, hija de puta! Creo que la agarré con el papel. ¡Ay, me voy a morir! ¡Ay, no sabemos lo que está pasando! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Se jodió de ahí! ¡Chicos! ¡Se va a escapar! ¡Se va a escapar! ¡Se le hizo escapar! ¡Ay, no puedo! ¡Me voy a morir! ¡Ay, ay! ¡Soy una genia! ¡Ay, pobre! Creo que le enganché una pata al frasco. ¡Ay, qué hago! ¡Se le tiró al inodoro! ¡Puede ir a vivir a los caños! ¿Por qué la voy a traer en el jardín? ¿Por qué la voy a traer en el jardín? De verdad lo pregunto. En serio, chicos, contéstenme en serio. Yo le llevo al jardín y la suelto y soy una buena persona. ¿No va a entrar a mi casa? Te va a picar el culo si le trae a hacer el inodoro. En serio, ¿me pueden contestar eso? Va a volver. Si le trae a los dos no va a querer ir a... Ni en pedo en el jardín. Vuelve. Claro. No entra. Matala con insecticida. Me van a acusar, yo sé, que esto después sale en algún lado. Malena mata animales. Sácala a la calle con frasco y todo. Y que alguien la cuide. Vamos a ver cómo sigue esto. No saben el miedo que tengo, ¿eh? Bueno, se fue para abajo. Pero miren. Pobre. O sea, en el fondo un poco de pena me da. Un poco de pena me da. Pero es muy grande, chicos. Es muy grande. Una muerte digna. ¿Cómo sería una muerte digna? En serio. Pobre. Ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer. Porque la voy a tirar en la calle. No en mi patio, ¿entienden? En un árbol de la calle. ¿Les parece? Bueno, esperen. Pero ahora no voy a... Porque no quiero que vean mucho dónde vivo. Ay, ella. Bueno, no. Me da un poco de miedo de la inseguridad, chicos. Qué sé yo. Pobre. Es horrible. Hija de puta. Que la mate, dicen. ¿Qué hacemos, entonces? Va a morir asfixiada. Matala. Bueno, va a morir asfixiada. Bueno, paren. Voy a finalizar el vivo. Chao. Después vuelvo. Finalizar el vivo.